Más de 90.000 habitantes del norte del área metropolitana continúan a esta hora sin el servicio de agua por la ruptura del tubo madre en el barrio Zamora. Operarios de EPM trabajan en la reparación de este daño, pero la entidad dice que aún es incierta la hora de culminación de estas obras. Las 22.000 conexiones de acueducto que suministran agua a cerca de 100.000 personas del norte del área metropolitana aún no recibirán el vital líquido en sus hogares, advirtió EPM al informar sobre los avances en la reparación del tubo madre roto en Zamora por la quebrada negra. Los sectores Popular 1, Popular 2, Playón de los Comuneros, Andalucía, el sector de la Francia, entre otros sectores, son los que en este momento se encuentran sin servicio. No nos comprometemos con hora porque esta reparación es una reparación bastante delicada, es una reparación que exige unas condiciones especiales. Acerca de las causas que originaron el daño, EPM es prudente con su diagnóstico. Encontramos una fisura en la tubería, evidentemente fue una falla de material, no sabemos de qué naturaleza ni qué la pudo haber inducido porque hay que cortar el pedazo del tubo, hay que llevarlo al laboratorio, someterlo a todos los análisis y sobre esto es imposible especular porque la última palabra la tienen los laboratorios y los estudios metalográficos que se hagan sobre el tubo. Empresas Públicas dispuso de cinco vehículos para suministrar agua potable en las zonas afectadas por la carencia del servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!